La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Que hasta el cielo te quiero llevar No me dejes solo con mi corazón Que está enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Adicta a lo que tú me das Con cada beso quiero más Una dosis más sería letal No importa, no quiero parar Adicta a lo que tú me das Con cada beso quiero más Tu cuerpo a mí me va a matar No importa, no quiero parar Con cada beso soy adicta y sé que no puedo parar Cada dosis de tu cuerpo siento que me va a matar Si me muevo despacito sé que a ti te va a gustar Así que baila pegadito, no me vayas a soltar Adicta a lo que tú me das Con cada beso quiero más Una dosis más sería letal No importa, no quiero parar Adicta a lo que tú me das Con cada beso quiero más Tu cuerpo a mí me va a matar No importa, no quiero parar No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Junto a mí Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Y aunque perdida estuvo mi alma